Hola que tal, bienvenidos a mi canal Quetzal Pops MX, primero que nada amigos espero que se la estén pasando de maravilla el día de hoy, espero que sus colecciones sigan creciendo al igual que sus amistades con las cuales comparten este hobby. Pues el día de hoy amigos continuamos con los unboxings el día de hoy para toda la fanaticada de Shingeki no Kyojin les traigo una pieza que a mí me encanta de inicio yo sí se la recomiendo para que la compren amigos yo no dudé yo sí me emocioné con este molde y les hablo de Yelena la exclusiva de la Funko Shop así que acompáñenme no se despeguen y pues bueno amigos pues aquí la tienen con ustedes Yelena en su cajita la exclusiva de la Funko Shop antes de comenzar amigos con la descripción de la pieza quiero agradecer a mi amigo Santiago quien fue la persona que me ayudó a obtener esta Yelena el fue el que las pidió en línea el día del lanzamiento ya saben que acá en eeuu en la Funko Shop el máximo para pedir son dos piezas y pues ahí nos ayudamos dividiéndonos el envío tal vez suene un poco codo pero pues al comprar una pieza amigos terminas pagando como 25 dólares ya con el envío cuando pides dos terminas pagando 39.99 así que pues si son unos dolaritos los que nos ahorramos así que muchas gracias de nuevo mi Santi por siempre apoyarme a mí y a mi canal y ahora sí amigos como pueden ver pues esta es la pieza número 1303 de lo que se conoce como pop animation y no es todo amigos de Shingeki no Kyojin esta es la primera pieza exclusiva de la Funko Shop una razón que yo creía que iba a ser que esta pieza se agotara pero no amigos vaya sorpresa que me llevé esta pieza no se agotó en la Funko Shop y la verdad no lo entiendo a mí es un personaje que me encantó me fascinó el desarrollo que tuvo este personaje en el momento en el que yo le vi dije ese personaje va a traer truco y no me equivoqué igual me gustó mucho creo que ha sido uno de los personajes a los cuales más se le enfocó su guión su drama y la verdad el Funko Pop no decepciona como ustedes ya saben la cajita de Shingeki no Kyojin bien detallada bien bonita no le han movido desde la primer wave hasta la de ahora muy muy padres por la parte de atrás amigos no trae nada que no conozcan es esta última wave de Eren de mi casa de Bertolt y Titán Jimmy ahí está el sticker en frente en blanco con azul el exclusivo de la Funko Shop ahora hablemos de precios amigos pues esta pieza al no agotarse en Estados Unidos la reventa anda muy muy baja la he visto mantenerse en 400 pesos con envío obviamente una vez que se libere con sticker Special Edition andará mucho más barata estoy seguro que la van a encontrar alrededor de 280 pesos obviamente más el envío dependiendo en las zonas del país en la que te encuentres y ahora sí amigos pues déjense las muestro fuera de su caja y pues aquí la tienen amigos con ustedes y elena fuera de su cajita y como pueden ver el molde es un molde muy sencillo pero me encanta amigos el Funko Pop está espectacular una cosa si estoy seguro amigos bueno no seguro pero sí emocionado es porque pues obviamente si sacan a Yelena uno espera que saquen a un personaje que también me gusta mucho no ha hecho algo tan dramático importante aún en el anime pero es Onido Copón un personaje que la verdad amigos siempre batallo en recordar el nombre pero es un nombre que me gustó mucho no sé por qué en el momento que lo escuché a mi mente dije ay canijos ese nombre suena como que muy antiguo no sé al ser negrito me imagino que ha de ser un nombre africano o no sé muy antiguo pero más bien no sé ni siquiera si exista pero sí amigos recuerdo que cuando lo escuché por primera vez eso fue lo primero que pasó por mi mente dije ay ese nombre se escucha muy muy antiguo y esperemos que sí amigos saquen ese Onido Copón a mí también me gusta ese personaje y si sacaron a Yelena pues esperemos que también a él y ahora sí pues miren de inicio amigos empezamos de abajo para arriba el atuendo muy apegado a lo que es el personaje del anime este traje muy sencillo muy clásico y el arma también clásica cuantos no murieron por esa pistola es algo así como del 007 si alguno de ustedes tiene alguna duda de cómo se ve un agente de la CIA o cómo actúan pues aquí lo tienen céntrense en el personaje de Yelena no tengo pruebas pero tampoco dudas amigos y ahí está la típica clásica mirada de Yelena una cara fría tranquila sin expresión espectacular el molde amigos y el corte de cabello ni se diga yo sí estoy muy feliz por este molde como les digo me sorprende que no se haya agotado en eeuu en la Funko Shop porque es un gran personaje y pues porque Shingeki no Kyojin está a su tope acá las piezas son muy peleadas las piezas antiguas algunas de las nuevas pero es una línea que tiene una fanaticada enorme en el mundo de Funko y siempre siempre pieza que pongan a la venta pieza que se compra como les digo espero que saquen a Onyokopon sería una gran forma de que se le diera más aprecio a esta pieza y pues bueno amigos pues hasta aquí el vídeo hasta aquí el unboxing de Yelena de Shingeki no Kyojin si el vídeo les gustó amigos y el vídeo les ayudó en algo les pido el favor que le den like al vídeo se suscriban a mi canal y así me ayuden a seguir creciendo en este pequeño proyecto igual amigos en la descripción están mis redes sociales mi instagram tiktok facebook redes sociales en las cuales me la paso publicando noticias creando contenido con las piezas a mi espalda y al igual si buscan saludar tienen algún comentario o necesitan ayuda con algún Funko Pop ahí estamos a la orden amigos nos vemos hasta la próxima